¡Sé un demonio aterrador! Has sido expulsado del infierno. No eres suficientemente aterrador. Asusta y conmueve a la gente para demostrar que tu jefe demonio está equivocado. Así es gente, el día de hoy vamos a ser un demonio, o al menos vamos a tratar de ser un demonio aterrador. Los invito a dejar su like, a activar la campanita y a disfrutar del video, lo más importante. ¡Uh! Tiene intro. Vas a ser enviado a la tierra. No eres lo suficiente como para ser un demonio aterrador. ¡Oh! Decimos. Vas a ser enviado a la tierra para asustar a 5 personas. Ah, eso va a ser fácil. Vas a estar trabajando en este workspace. Cada una de estas puertas lleva a la otra. Una vez que asustes a las personas, la siguiente puerta se va a activar. Es como Monster Inc. básicamente. Díganme en los comentarios si vieron la película Monster Inc. Porque esto es muy parecido. Habitación del jefe. ¡Oh! Jefe, no voy a hacer esta tarea. Y quiero renunciar porque yo... ¡Cállate! Boss Ending. Bro, fallaste tu misión porque hablaste con el jefe. Bien, no hay que entrar aquí. Ese es un final. Bueno, ¿estoy listo? Entremos a la primera habitación. ¿Ve un niño malo que hay que asustar? Yo supongo que todas las personas que estamos asustando son malas porque... ¿Por qué se te aparecería un demonio, no? Bien, chequemos la habitación de este niño. ¿Qué es esto? Ah, un efecto. Y aquí hay algo. ¡Oh! ¿Dónde estoy? Creo que sé dónde estoy. Este es un closet muy raro. ¡Oh, mira! Una entidad cosa. Debería hablar con ella. Sí, ¿no? No hay nada más para hacer. Hablemos. Qué interesante un demonio hablando con una de las entidades del back room. A ver qué se pueden hablar, ¿no? ¡Aló! ¿Por qué estás aquí? Nos dice la entidad. No tengo ni idea. Vine por un closet y quería asustar a un niño. Bueno, eso apesta. Sí, y no puedo ser un verdadero demonio así. Ah, no importa. Estarás aquí para la eternidad. Así que disfruta. ¡Oh! Back room bending. Bueno, al menos tienes un amigo ahora, ¿no? Bueno, objetivo. Asusta al niño. Vamos a asustarlo. Basta. ¡Bú! ¡Me encanta esa cara! Dice el niño. Tiene caras dormido. Ah, ¿bú? ¿Estás tratando de asustarme? Ah, sí. Pero no va a funcionar. Ah, en serio. Eh, voy a volver a mirar mi video. Estoy preocupado por mi examen. Espero haber aprobado. Hmm, pensando. Debería hacer un examen falso para asustarlo. Bien, aquí hay un poco de papel. Efe menos. O sea, más que desaprobado. Y ahora le vamos a mostrar el examen al noob dormilón. Oye, niño. Encontré tu examen. ¿Qué? Sí. Te fue horrible. ¿En serio? No hay forma. ¿No me crees? Mira esta hoja. ¡No! Falé mi examen. ¡No, no, no, no! A estudiar más, niño. A estudiar más. Somos malvados, ¿eh? Eso sí que es asustar a alguien. Bien, a ver. En teoría, sí. Se abrió la siguiente puerta. Genial. ¿Qué es esto? Obtén admin gratis. ¡Yo! Admin gratis. Genial. Debería tomar este admin ahora. Debería tomar aquí. View up. Bro, ¿qué? ¡Ay, nos rigrolearon, gente! A ver, quiero ver algo. ¡Ah! Tengo que empezar de cero. Ok, 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 ok. Ahora dirá por nuestra siguiente víctima. ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Por qué ponen comida en los juegos? ¡Ahora tengo hambre! ¡Maldita sea! Bueno, les decía. Parece la habitación de un gamer. Sí, miren. Todo. Teclados con colores y cosas. Vamos a asustarlo. ¡Agué! Eh, hola. ¿Te ha asustado? ¿Me veo asustado? No. Bueno, vete de meditación, tontito. Eso es un poco malo de tu parte, ¿no? Lo dice un demonio. No me importa. Soy el jugador número uno de Boblax. Apuesto que ni siquiera sabes lo que es eso, niño. El bro me está llamando niño. No hay manera de que me llame pro boy niño a mí. Me voy a convertir en el jugador número uno de Boblax para shockearlo. Deja un pro de verdad. Voy a usar mis poderes. Oye, niño. Mira los rankings. ¿What? ¡Tiene un punto nomás! ¿Qué demonios? ¿Me venciste? ¿Estás ciego? Por supuesto que lo hice. No puedo creer que solo tuvieras un punto, lol. ¡Uah! Trabajé muy duro en eso. Shock visible. Esa es una cara de shock. Creo que mi trabajo aquí está hecho. Ok. Muy bien, entremos. ¿Dinero? ¡Uuuh! ¡Un mafioso! ¿Bú? ¿Quién demonios eres, niño? ¿Por qué nos dicen niño? ¿Estás asustado? ¿Quieres una bala en tu cabeza? ¿What? ¿Escuchaste bien, niño? Ahora fuera de aquí. ¿Más te vale no llamar a la policía, niño? Sí, sí, ok. No vamos a permitir que nos haga bullying mafioso. Aquí hay un móvil para llamar probablemente a la policía. Y aquí hay un cuchillo. Me veo un poquito más peligroso ahora. Debo shockearte. ¡Uf! Miren ese reguero, Dios mío. ¿Qué hicimos? Ahora sí voy a ser digno. Quisiera ver la expresión de mi jefe. ¡Policía, afuera! ¡Quédense quietos! Final en prisión. ¿Está bien, por loco? Esta vez vamos a ser menos agresivos y solo vamos a llamar a la policía. ¿Nuevo no sé cuál es su emergencia? Me van a disparar. Por favor, ayúdenme. ¿Somos tan buenos actores? ¿Dónde en el mundo estás? No tengo ni idea. Por favor, ayúdenme. Ok. Voy a mandar a la policía. ¿Dónde estás? Miren la policía. ¡Oh! La policía está afuera. ¡Salgan! ¡Oh, Dios! ¿Qué has hecho, niño? De nada, amiguito. A la cárcel, bro. Bien, bien. Cada vez puedo sentirme más malvado. Vamos a por nuestra siguiente víctima. Objetivo. Asusta al hombre de oficina. Bien, aquí está. Ya ni lo intentamos, ni caras hacemos. Se fueron todos. ¿Qué? Nada. ¿Te asusté? No, para nada. ¡Oh, vamos! Voy a volver a hacer dinero. Debería quitarle todo el dinero que ganó. Voy a castigar su codicia. Pero primero voy a ver qué hay en esta PC. A ver. Me pregunto qué hace esta máquina. Claro, un demonio no tiene ni idea de lo que es una PC. No sé cómo funciona nada de esto, así que voy a golpear todas estas teclas. Autorizando jugador. ¿Ah? Jugador no reconocido. ¿Matar jugador? Está procesando la función. ¿What? Se te expulsó de la experiencia. ¡No! Ahora tengo que hacer todo de nuevo hasta aquí. Muy bien. Gracias a mis poderes demoníacos volví hasta este punto. Pero encontré un pequeño juguete de dinosaurio. ¿Debería tocarlo y arriesgarme a perder 10 minutos más de mi vida? Supongo que sí. ¡Oh, mira! Un dinosaurio. Ah, nos dio un emblema. Me pregunto cómo llegó aquí. Algo parece un poco malo. Es el dinosaurio. ¿Bro, qué? ¿Final dinosaurio? Oh, era un final. Tengo que volver hasta ese punto de nuevo. Mientras vuelva hasta ese punto les voy a dar tiempo para pensar con un minijuego. En este canal tenemos una costumbre en la cual yo les hago una pregunta. Ustedes me dejan la respuesta en la caja de comentarios. La pregunta del día de hoy es ¿Cuál sería su nombre de demonio? Invéntense un buen nombre de demonio. A toda la gente que responda le voy a estar dando corazones muy bonitos, súper rojos, como mis cuernos. Ok, cero distracciones esta vez. Tengo que encontrar la caja fuerte. Está aquí. Genial. Abrámosla. ¡Uh, todo el dinero! Venga. La codicia es muy mala, mi amigo. Muy mala. Eh, ¿pro? ¿Sí, niño? Creo que deberías ver la caja fuerte. ¡Oh, no! ¿Qué? ¿Dónde fue todo el dinero? No tengo ni idea. Eh, me debo ir mejor. Espero que encuentres a quien lo hizo. Perfecto, la última puerta para convertirnos en un demonio completo. Bien. Shockea al dueño del juego. Ah, ¿el dueño de este juego? Ah, ahí está. Sótano secreto de Rins. Este es Rin. Debería entrar al sótano. Yo sé que esto me va a costar minutos de mi vida, pero no importa. Hay que verlo. ¡Oh! ¿Qué es esto? Hace el ritual. A ver. Debería ser bueno esto, ¿no? Yeah. Ah. Esto no se ve seguro. O tal vez no es bueno. Esto realmente no es seguro. ¡Ah! ¡Urra! Parece que me teletransportaron de nuevo al infierno. ¡Oh! Mi jefe está en su trono. Debería preguntarle si puedo ser un demonio oficial. ¡Hola, jefecito! ¿No eres el niño que estaba tratando de ser un demonio asustador? Eh, sí. ¿Puedes hacerme un demonio oficial? ¡Por favor! No funciona esto con los demonios. ¡Patético! ¡Despedido! ¡Fuera de aquí! ¿Qué? Final ritual. No deberías haber suplicado. No, bro. Te equivocaste mal. Y ahora tengo que volver hasta este punto. ¡Oh, yeah! Después de un doloroso tiempo estamos de nuevo aquí. A ver, veamos. Hablemos con el developer. ¡Aguja! Zap. Oh. No te ves choqueado ni asustado. Sí. No, la verdad que no. Eh, soy el dueño de este juego. Cool. ¿Estaría muy choqueado si te unes a mi grupo? Demonio, no lo creas. Podría acceder al grupo por la PC y unirme. No, demonio, no caigas. Seguro Rin va a estar choqueado. Que eres un listillo, Rin, eh. Eres un listillo. Voy a hacerlo. Unir al grupo. ¡Ah! Me uní al grupo. Oh, ¿en serio? Espera. Me choqueaste, ¿verdad? Sí, lo hice. Creo. No siento que lo hayamos choqueado. Supongo que tenemos que hacerte un demonio oficial. Espera. Déjame hablar con tu jefe. Uh, bien. Cuando estés listo, puedes salir de la casa. ¿Estoy más que listo? ¿No nos vamos a meter en el sótano? No quiero volver a hacer esto de nuevo. Entonces, lograste choquear o asustar a cinco personas. ¿Sí? Soy tan increíble. Lo que digas. ¿Entonces soy un demonio oficial? Eh, sí, supongo. Poca emoción de nuestro jefe. ¡Yay, yay, 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 yay! Ja, supongo que después de todo sí eras aterrador. Muy bien, gente. Eso es todo por hoy. No se olviden de activar la campanita. No se olviden de dejar su like. No se olviden de responder al minijuego que hice a la mitad del video. Supongo que va a haber otro capítulo si el juego consigue más visitas. Yo soy Rebiblogs. Bye, bye.